El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón recibió una aportación de 1.8 millones de pesos del recurso pendiente por parte del Ayuntamiento de Gómez Palacio, sin embargo este recurso corresponde al mes de junio pasado del 2015. Se adeudan todavía 12 meses más de las aportaciones anuales que debe realizar el municipio, según el director del CRIT, Gabriel López Ortega. Aunque son sensibles a las dificultades que enfrenta el gobierno municipal, se espera que puedan cubrir el total.